Tenemos una oportunidad única para ti. Este departamento de un dormitorio y un baño ubicado en la hermosa comuna de San Miguel es el hogar que has estado buscando. Con una ubicación inmejorable y características impresionantes, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Se entrega con todo lo que necesitas para empezar a vivir cómodamente desde el primer día, refrigerador, microondas, sillas, futón y cortinas rollers. Además, cuenta con ventanas termopanel para mantener el ambiente agradable en todo momento, y conexión a lavadora para tu comodidad. Pero eso no es todo, tiene una terraza de 5 metros cuadrados con una vista despejada, perfecta para relajarte después de un largo día de trabajo. Y para completar esta oferta, el condominio cuenta con todas las comodidades que necesitas para disfrutar al máximo de tu hogar. No te pierdas esta oportunidad única y contáctanos hoy mismo para programar una visita. Este departamento es el lugar perfecto para ti y estamos seguros de que te encantará. Gracias.